¡Muchachos! Bienvenidos a una nueva review de 3 minimods para tu Minecraft Así es chicos, 3 minimods El día de hoy pienso abrir una nueva sección en el canal llamada Revisando minimods Les explico rápidamente por qué hago esto Eh, muchas veces cuando busco mods y cositas así Encuentro mods super pequeñitos Que de repente a alguien le puede gustar Y no lo grabo porque lo podría grabar en 10 segundos No duraría nada el video Entonces, más que nada por eso pienso hacer esta miniserie Y si tiene mucho apoyo lo sigo subiendo Así grabando 3 minimods por video Estaría bastante bien creo Así que vamos a empezar con 3 minimods para la versión 1.14.4 Así que nada, espero que les guste un montón chicos Y ahora sí, dentro video, dentro Ok, el primer minimod que tenemos se llama Skinnet Creeper O algo así, lo pondré en la pantalla Todos los links de los minimods estarán en la descripción Y este mod es muy simple Lo que hace es que cuando tú tienes un Creeper Que te ataca todo el tiempo Por ejemplo, este Creeper infeliz O no me ataques, o no me ataques Esos Creepers siempre nos vienen a molestar Incluso de día Bueno, con este minimod vamos a poder Digamos, con unas tijeras Quitarles la piel Y dejarlos al desnudo Mira, vamos a ver ¡Pum! ¡Uy! Como pueden ver, se fue a correr Mira, 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 mira Este infeliz Ahora, ahora, infeliz Vete, vete, vete Vete, vete ¿Cómo puede? Se queda sin nada De hecho, se le ve un poco raro al Creeper Así, desnudo Completamente desnudo el Creeper Y como pueden ver Ahora los Creepers Escapan de nosotros Porque tienen vergüenza Pero tienen vergüenza No me quedan desnudos Así por la calle ¡Qué falta! ¡Qué vergüenza, chicos! Así que está bastante bien Para... Escapar Bueno, para ahuyentar A los Creepers Me parece muy bien Igual puedes golpearlo Puedes matarlo todo Y no va a explotar nunca Así que creo que si le metemos un encendedor Sí explota Pero por ahora Está muy bien Es un mod chiquitito Pero de repente por ahí A alguien le interesa Para su pack de mods Bueno, infeliz Así que, nada Ese es el primer mini mod Chicos, vamos al siguiente Ok, el siguiente mini mod Tiene algo que ver con las cubetas Chicos, las cubetas De toda la vida de Minecraft Ya que ahora Gracias a este mini mod Vamos a poder Eh... Con cubetas Encerrar a cualquier criatura De Minecraft Eh... Dándole click derecho Como si fuera una pokebola Así como las cubetas Sirven para agarrar peces Del agua En la versión 1.14.3 Ahora con estas cubetas Vamos a poder Eh... Agarrar cualquier mod Por ejemplo ¡Pum! ¡Uy no! ¡Uy mira chicos! Mira lo que tengo acá Cubeta con vaquita Y como pueden ver a la derecha Podemos ver a la vaquita Dentro de la cubeta Entonces yo puedo llevarme A la vaquita Donde yo quiera Y dejarla Depositarla Donde yo Donde me plazca ¿Sí? Está súper bien Es como una pokebola Prácticamente Funciona con cualquier mod Por ejemplo Vamos a probar con Creeper Vamos a probar con Slime Vamos a probar con Aldeano Vamos a probar Vamos a probar con un Devastador Y por último Vamos a probar con un Wither ¿Sí? Eh... Esto solo funciona en Survival Me parece Solo funciona en Survival Así que atentos Mira por ejemplo El Creeper No me explotes No me explotes ¡Pum! Ahí está chicos Tengo mi Creeper acá En mi cubeta Que chévere mi Creeper Luego vamos a probar con un Slime El Slime De hecho hay un hack chicos Miren esto es un Slime mediano ¿No? Tú lo metes a la cubeta Y cuando lo vuelves a colocar Es probable De que te toque Slime Pequeños Pero en este caso Me está tocando todos Ahí también Me mira Ven Nos puede tocar un Slime grande Entonces tú al matarlo Al Slime grande Digamos que se divide En varios chiquitos Y atrapas a uno de esos chiquitos Y lo vuelves a invocar Y te podría salir Lo recoges y lo vuelves a agarrar Te podría salir otro Slime grande Y digamos que Un poco Un bug es eso Aprovecha el bug ¿No? Entonces sacas como que Bolas de Slime infinitas Porque te puede tocar uno grande Uno pequeño Etcétera Así que está muy bien Por otro lado Quiero corroborar Si podemos agarrar a un Aldeano Mira Al Aldeano no puedo atraparlo Al Aldeano no me deja Chicos Ya hemos descubierto algo Increíble El Aldeano no se puede atrapar Por lo que veo Vamos a probar Si el devastador se puede Uy Si se puede Mira todo lo que me ha quitado Peque exagerado Pero acá tenemos Un devastador En mi cubeta Está súper genial Y ya por último Vamos a probarlo Con un Con un Este Wither Que me parece Que si se puede Así que Vamos a corroborarlo A ver A ver Wither Wither Quiero intentar Este Esto va a ser un poco difícil Hacerlo en survival Porque se tiene que hacer en survival Ese es lo peor de todo Que no funciona En creativo Cuando lo intentas en creativo Se supone que Desaparece Me parece A ver Vamos a probarlo chicos Pum Uy lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Si lo tengo Ven Si lo tengo Acá como pueden ver Lo acabo de atrapar No mames Es que Es súper Es súper op Esto Para tener tu Para tener tu Zoológico De todos los mods De minecraft Viene muy bien Este mod Ok chicos Y ya para finalizar El último mod Que vamos a ver Se llama Pandora Creature Si es un poco raro Su nombre Pero está súper genial Es un mod Que recién lo están creando Está chiquitito Por eso le hago Esta mini review En este Vídeo de 3 mods Y agrego Unos cuantas criaturas Que vamos a ir viendo Poco a poco Van a ver Para empezar Tenemos el seahorse Que agrega Como que Los caballitos de mar De toda la vida Pero acá en minecraft Miren salen Miren lo pobrecito Pobrecito Salen de varios colores Así que está muy bien Esto lo vas a encontrar En el mar evidentemente Mira sale negro Sale de todos los colores Chicos Y lo mejor de todo Es que lo puedes recoger Lo puedes agarrar Lo tienes acá Como una cubeta Y lo puedes soltar Donde tú desees Así que está muy bien Al matar a los seahorse Como pueden ver Me da La carne Que la puedo cocinar Y no sirve para nada más Si solamente se cocina Es carne Es comida También tenemos Los cangrejitos Que salen de dos colores Me parece No he visto más Solamente he visto Este y este Y cuando matas A los cangrejitos Te suelta Cangrejo crudo Así que lo puedes cocinar Y esto Simplemente Es comida También Como les digo Es un mod pequeñito Así que tampoco Que agregue Demasiadas cosas Pero por otro lado Tenemos ya dos criaturas Que nos atacan Chicos Me pegan Me pegan Acá tenemos A perrito Que está un poco gordo Chicos Lastimosamente No le alimentaron bien Su dueño No le alimentaba Por eso es que se puso así Pero peligroso Chicos Está un poco rabioso Lo encontramos en el nether Y cuando lo matamos Y cuando lo matamos Suelta huesitos Es simplemente Como un perro Calavera Y ya está Pero es bastante agresivo Así que tengan mucho cuidado Chicos Además tiene rabia Así que cuidado Cuidado Y el último mob Que encontré Que me pareció Bastante interesante Es este Que de hecho Es el primer mob Que crearon Que es esta cosa Que es súper rara Y es como que El más peligroso Del mob Me parece Vamos a probarlo En su viva Ok a ver Men Creo que Mira sus animaciones Mira sus animaciones Ven Mira No 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 Cuidado Tengo mucho cuidado Con este Este si Uff Uff Que abusivo Este men Te mata Súper rápido Pero al matarlo Me parece que al matarlo Te suelta como que Unos cristales Que nos van a servir Para conseguir Una herramienta Muy útil Ahora que lo pienso A ver Cuando lo matas Te da un poco de experiencia Y te suelta Arachnon cristal Que son estos cristalcitos Súper Mira se ven súper genial En la mano Estos cristales Al juntar Si no me equivoco Tres Te puede Puedes craftearte Este martillo Este arachnon hammer Es con cinco De estas cositas Diamante Cuero Y hierro Y te da este martillo Que está súper bien Van a ver ahora Para qué sirve Este martillito Uy está súper genial Ahora que lo pienso Es más que nada Una herramienta No tiene mucho misterio Pero es súper genial Bueno rompe solamente piedra Pensé que rompía tierra Pero no Esto lo que hace es romper De tres en tres Si Entonces Es súper bueno Creo que se puede encantar Incluso me parece genial Lo he visto en otros mods Así que Está bastante bien chicos Yo consigo estos tres mini mods Espero que les haya gustado un montón Este tipo de De videos En plan Subiendo tres mini mods Yo creo que está bastante bien Así que si tiene mucho apoyo Esta miniserie de mini mods Podré subir más Porque de verdad Porque de verdad que he visto Un montón He visto un montón De mods chiquitos Que nunca pensé subir Así que sin nada más chicos Espero que les haya gustado un montón Esta mini review Ya saben Live favoritos Compartan y todo eso Y nos vemos Hasta la próxima Que salto Yo me voy Sub indo by broth3rmax ¡Gracias!